Miren la clase de publicidad que me llega a Facebook. Iniciación para brujas verdes. No caigas en esto. Mira cómo te lo venden. Conecta con tu bruja interior. El camino de la bruja verde es la reconexión con la madre tierra, con los astros y contigo mismo. En primer lugar, la tierra no es madre. La tierra es la creación. Es un regalo de Dios para nosotros. ¿Qué dice más? Con los astros y contigo misma. ¿Cómo te vas a conectar con los astros? Con los astros uno no se conecta. Los astros simplemente nos sirven de guías para sincronizar nuestra vida. Nos muestran el día, la noche, las estaciones. Más nada. No hay nada más que tú puedas conectarte con los astros. Cuidado. Aprende a vivir una vida más conectada. De nuevo, ¿conectada con quién? ¿Con quién? Llena de magia. ¿Qué magia? ¿Qué magia? Magia. Algo raro. Medicina natural. Se están tomando la medicina natural, lo cual no tiene nada de malo el utilizar hierbas, utilizar las cosas que nos ha dado Dios para curarnos, pero no de la manera como ellos nos lo están diciendo aquí. Pequeñas prácticas cotidianas que lo cambiarán todo. Sé tu propia medicina. ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer tú tu propia medicina? No entiendo. Las brujas verdes somos guardianas y sanadoras. Nos sanamos a nosotras mismas y a otros gracias a las plantas, los animales, los cristales y los elementos. No nos sanamos a nosotros mismos. Es Dios quien nos sana. Es la voluntad de Él. Es la voluntad de Él. Cuando enfermamos, Él decide. Y nosotros usamos ese sufrimiento que nos causa ese dolor, que nos causa estar enfermos, para su mayor gloria. Lo usamos para volvernos humildes, para recordar que nosotros no somos nada, no somos nadie. Pero aquí no, seamos magia juntas. Tendamos lazos que honren todas esas brujas que nos precedieron. No sé, mi abuelita no era bruja, era católica. Mi otra abuelita también, mi bisabuela también, todas católicas. Pero no, ahora ellas van a caminar en tribu recuperando saberes, saberes y prácticas ancestrales. Esto es indigenismo, esto es simplemente utilizar las cosas como antiguas, como que son mejores. Solo porque es antiguo es mejor, porque es indígena es mejor. ¿Qué más? Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. ¡Qué ridícula! Perdón, qué ridícula esa. Nos necesitamos unidas. Yo estoy unida a mi familia. Voy a estar unida con otras mujeres, brujas. No, señora. Únase a su familia. Únase a Cristo. Allí es donde está la verdadera unión. Un solo bautismo. Una sola fe. Solo Cristo es la única vía. No estos cursitos que te dan por internet. A la iglesia puedes irte, puedes confesar, no te van a cobrar nada. No te van a cobrar nada. Ve a la iglesia y no pagues por estas tonterías. Y si tal vez me van a decir que soy muy muda, tal vez que soy muy grosera con estas cosas, como les digo, que no respeto las otras creencias, pues ¿sabes por qué no las respeto? Porque yo estaba metida en eso por más de 30 años y nunca obtuve nada. De modo que quien está allí lo hace para cobrarte de una u otra manera. Es para cobrarte. Cobrarte por una limpia. Cobrarte por una lectura de cartas. Cobrarte por pasarte un huevo. Cobrarte por cualquiera de esas cosas. Yo también cobraba. Es que cuando tú llegas a estar ahí, de una u otra manera, empiezas a cobrar. Hay algunos que dicen, no, yo no cobro nada. A mí solamente traiga a mí una ofrena. Me puede traer arroz, me puede traer una gallina. Igual es cobrar. Así que es por eso que soy así de firme en denunciar todas estas cosas. Para que no vayan a caer pensando que tal vez esas cosas se puedan, no sé, unir con el catolicismo. Y voy a decir que existen brujas católicas. No. No existe eso. La brujería está condenada. Porque es utilizar las fuerzas, ya sea de la naturaleza, ya sea de los animales, cristales, de los astros, cualquier cosa. Interpretar eso para sacar un beneficio que no lo tendrías si vas por los medios naturales. La única forma de querer como cambiar es escuchar la voz de aquel que te ofrece un conocimiento oculto. Así que de verdad te lo pido. Escucha solamente a Cristo que no te va a cobrar por nada de eso. Él más bien, Él pagó por ti. Él pagó por tu redención. ¿Cómo me gustaría que la aceptes? Porque es algo que tienes que aceptar. Tienes que creer. Tienes que creer en Cristo. Y automáticamente... No, automáticamente no. No es automático. Él te recibe. Tú, si aceptas esa gracia y colaboras con esa gracia, en un proceso que se va a tardar el resto de tu vida, podrías llegar a alcanzar, ver la gloria de su rostro. Pero para eso tienes que ir a la iglesia, que es donde te ayudan a ese proceso de santificación, con los medios de salvación, con la reconciliación, con la eucaristía, con la oración. Así que no, no caigas en esas cosas. Te dicen, te brindan como una especie de comunidad. Es una comunión falsa, es una comunión con los demonios. Y cuando digo demonios, me refiero a cualquiera que te ofrece un conocimiento oculto. Lee Génesis 3.5 y vas a saber a quien me refiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!